¿Qué es la ciberseguridad? Pues es trasladar ese mismo concepto a lo que viene siendo la red, su página web, todos sus sistemas informatizados. Más o menos, a grosso modo, podríamos llamar una cosa así. Pues, hombre, temer, en lo que se dice temer, tampoco es temer, vamos a tener miedo, pero sí respeto, vamos a decirlo así. Es decir, igual que antes, poniendo un poco el ejemplo del banco, vas al banco, tienes tu DNI y te dan dinero. En Internet, que porque estamos en nuestra casa con un ordenador, no implica que debamos tener menos cuidado. Es decir, porque exactamente lo mismo estamos trabajando con nuestro dinero y estamos trabajando con datos confidenciales. Entonces, existo, miedo no, pero sí respeto, mucho cuidado y sobre todo, mucha concienciación. Pues, como todo, hay de todo. Las hay que están mejor, las hay que están peor, las hay que lamentablemente están empezando a cambiar un poquito la mentalidad, pero siempre se ha pensado la seguridad como un gasto y no una inversión. Entonces, la seguridad, cuando sucede un incidente, se dan cuenta cuando echan números que se hubieran gastado una pequeña cantidad de dinero al principio, tratando de comprobar que eso era seguro cuando el desastre ocurre. Es decir, es infinitamente más barato. Entonces, eso debemos de hacerlo ver. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas empresas que ya se preocupan por eso, gastan muchísimo dinero e invierten mucho en esto, porque a la hora ya saben que les gusta más barato, pero si quieren, es cierto que hay mucho camino por hacer y todavía no todas las empresas están preparadas porque no ven el problema. Pues, yo diría que sí, porque hoy en día todos llevamos un ordenador en el bolsillo, aunque muchas veces se nos olvide. Llamamos nuestro Android, nuestro iPhone, nuestro Windows Phone, BlackBerry, cualquiera de ellos, y pensamos que por el hecho de que llame, de que es pequeñito, lo llamamos en el bolsillo, en el bolso, chicas, que estamos más seguros, que es menos preocupante, pero está más lejos de la realidad. Si eres un ordenador, llevamos nuestros contactos, nuestros datos, si nos paramos a empezar, llevamos casi, casi que toda nuestra vida en el bolsillo. Entonces, si me descuidas, es más importante y hay que tener mucho más cuidado, porque desde él probablemente accedemos o al banco, o a nuestros perfiles, o a cualquier tipo de información personal. Pues, primero, formación. Es decir, que se forme, que lea, que estudie mucho, mucho, muchísimo, todo lo que quieran sus manos y todo lo que pueda. Entonces, envíase o por su cuenta, o si hay lugares donde puede formarse concursos, es decir, pues también que los aproveche todo lo que pueda. Y también que trate de conocer gente de este mundillo y que se acerque, sobre todo, a conocer a personas del sector. Hay conferencias, con muchas conferencias aquí en España. Es decir, que ayuda a los profesionales. Aquí en Barcelona tenéis la No Con Name, en Madrid tenéis la Rutex Con, en Albacete tenéis Navaja Negra, en Haim tenéis la Conecta Con, en Galicia las que sí. Es decir, y no os enfadéis con las que me dejo. ¿De acuerdo? Es decir, motivación, interés y sobre todo pasión.